La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, asumió el bastón de mando como comandante general de las Fuerzas Armadas y anunció que en el fortalecimiento a la institución le dará especial énfasis a la Fuerza Aérea Hondureña. Mujeres de las Fuerzas Armadas de Honduras contarán con todo mi apoyo para que puedan participar de manera equitativa e igualitaria a lo interno de las Fuerzas Armadas. En una ceremonia que se celebró con asistencia de toda la cúpula castrense, tropas, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y cuerpo diplomático, entre otros invitados, Castro agradeció a las Fuerzas Armadas por el papel que jugaron en las elecciones del 28 de noviembre, que le llevaron al poder. La mandataria también indicó que los uniformados harán esfuerzos de manera articulada, destinados a fortalecer el respeto a los derechos humanos, fortalecer la cultura de la transparencia y la lucha frontal contra la corrupción y el narcotráfico.